Bueno, lo primero, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Casi que lo primero, pedir disculpas, voy a tener que pedir disculpas, porque me siento casi como una rara avis dentro de este universo de científicos e investigadores. Han dicho que mi formación va a ser licenciado en Derecho. Como decía a Marco antes, me he quedado muy tranquilo, nunca he ejercido, así que no me siento representado en la profesión, nunca lo he ejercido, la verdad. Hemos sido mucho más creativos, como vamos a contar. Pero yo, pese a haber sido también docente universitario en su momento, yo vengo del mundo de la empresa, de los negocios. He estado durante más de 15 años trabajando como consultor de empresas, justamente en organización, desarrollo de equipos, profesionalización, justamente eso, trabajando con personas, desarrollando equipos. Y me toca hablar hoy como emprendedor. Entonces, lo primero, por el tema personal, vamos a ponerle ese apunte, además con esta tonada cordobesa que, como ven, tengo. De todas formas, tengo que decir que yo juego de local. Yo estoy viviendo, ya estoy radicado en Río Cuarto desde hace ya 14 años, mis mujeres de acá, los hijos han nacido acá, así que, bueno, estamos bien asentados. Y hoy me toca, en representación del Hub 4, estaba invitado el presidente Álvaro, pero por motivos personales no podía estar en la jornada de hoy. Así que, bueno, me toca suplirle para compartirles, un poco contarles, en qué consiste esto del Hub. Y vamos a hablar desde un espacio, eso, de emprendedores y de ecosistema. Van a ser particularmente los dos temas a tratar para, nada, compartirlo con ustedes e invitar a aquellos que quieren acercarse y conocer un poquito más también a interactuar con nosotros. Así que, tomando la terminología de la jornada y, bueno, viendo las presentaciones tanto de Marco y de Juan Ignacio, pido también las disculpas por la humildad de la presentación, quizás, por los conceptos que les vamos a compartir, pero tomaba desde esta invitación del laboratorio al campo, cómo transformar el conocimiento en producto, y desde nuestro caso, y mirándolo como emprendedores, es decir, cómo partimos de la idea, del conocimiento, a llevarlo a la práctica, a la acción, a convertirlo en un producto comercializable, en algo que se pueda poner en funcionamiento en el mercado. Así que, este es el lanzamiento, como decimos, detrás de cualquier idea, de cualquier empresa, de cualquier organización, hay personas. Hay personas y, como ven, aquí está una fotografía donde vemos que ese grupo de emprendedores es un grupo donde tenemos hombres y mujeres emprendedoras de diferentes disciplinas, muchos vinculados con la parte científica y tecnológica, y también de diferentes rangos etarios, porque ahí podemos ver profesionales de 20, 30, 40, 50, hay alguno incluso de 70, que nos estaba dando la charla en ese día. Entonces, es compartirles que también desde el interior del interior, desde Río Cuarto, con una acción primeramente local, pero con una mirada global, un grupo de emprendedores se juntan para vincular, potenciar y generar más oportunidades, para ellos y para el entorno, para el contexto. Entonces, como decimos, esto es una iniciativa generada por emprendedores, para emprendedores, para aquellos que quieran emprender y sumarse para multiplicar estas acciones. Siempre, como decimos, actuando localmente, pero con una mirada y proyección global, viendo las soluciones que podemos estar generando y desarrollando para problemáticas a nivel global, que se puedan aplicar en otros mercados, en otros países. Así que lo primero, quería poner dentro de este marco, también como emprendedores, cuando hablamos de esto de emprender, ¿de qué estamos hablando? Porque siempre decimos, bueno, esto del emprendedor parece que está ahora muy de moda y en boga el término de emprender, de generar el emprendimiento. Vemos algunas iniciativas también público-privadas muy interesantes. De hecho, con lo que mencionaba ahí Nacho, Juan Ignacio, yo recuerdo cuando hice el máster en Barcelona hace ya 20 años, tuve que hacer una tesis con un instituto oceanográfico, que era el grupo tecnológico, está ASTI y Tecnalia, que es un grupo también público-privado, donde han ido convocando justamente a, en este caso son profesionales casi todos, con doctorado, postdoc, que iban iniciando también. Entonces, hay también esas iniciativas que justamente están viendo las problemáticas, están anticipando lo que se viene a futuro, de hecho, sigo la línea de investigaciones que llevan en este centro, y están viendo cómo están trabajando desde el presente en solucionar esas demandas y esas problemáticas a futuro. Y esto de emprender, cuando hablamos de poner en marcha, que decimos, ¿qué significa emprender para nosotros? Bueno, si alguien quería estar tranquilo, irse a casa a cumplir un horario, no estar despertándose a las 3 de la mañana tenso, ni saber cómo vas a pagar los sueldos, etcétera, etcétera, bueno, decimos que emprender es para valientes, ¿no?, en este momento, pero sobre todo emprender es acción, ¿no?, es un verbo de acción, por eso pasar de la idea, de la idea que teníamos en su momento, a ver cómo lo llevamos en la práctica. Y cuando llevamos a la práctica, decíamos, es una acción continuada, porque aquí haciendo un taller, ¿no?, de relevamiento que decíamos, con diferentes emprendedores, ¿en qué consiste? Y vemos los términos, ¿no? Hacer, crear, crecer, por supuesto hay que formarse, hay que capacitarse, hay que perseverar, hay que vender, hay que vincularse. Y de vuelta, teniendo aquí también algunos colegas que forman parte, ¿no?, del propio hub y que son también científicos vinculados con esta casa, yo recuerdo cuando con Sergio allá por el año 2010 nos juntábamos, ¿no?, también como emprendedores o como jones empresarios, nos tenían en aquel momento, y uno como microbiólogo decía, pero a mí quién me ha enseñado a cómo se tiene que armar una empresa, cuáles son aspectos legales o contables o económico-financieros, de comunicación, de marketing, de recursos humanos, y claro, todo esto es necesario. Por eso muchas veces decimos también, el emprendedor no hay que estar solo, por eso vamos a empezar a hablar del ecosistema, porque solo es muy, muy difícil, cuesta mucho, y porque además, más allá de que algunos seamos más generalistas, uno no puede hacer todo y saber de todo. Entonces vemos que tenemos que complementarnos, tenemos que ir conformando equipos justamente para potenciarnos a partir del expertise, del know-how que puede traer cada uno para desarrollarlo. Pero esto del emprendimiento es acción, acción y acción continua. Entonces vemos que donde otros ven problemas, el emprendedor va a estar detectando oportunidades. Y nuestro trabajo es plantear soluciones para ver que esto puede ser también un medio de desarrollo y un incentivo para generar esas soluciones donde antes no había. Así que, de vuelta, no es fácil, no es fácil lo decimos, pero bueno, emprender también trae, nada, muchos beneficios y enriquece mucho la dinámica, por lo que vamos a ver también de lo que se comparte dentro de este ecosistema. Así que, lo que me toca presentar, que es este Hub 4 de agroinnovación, que se gestó acá en Río Cuarto y que ha invitado y ha convocado a diferentes startups vinculadas con estas cuatro líneas que se marcan acá. Entiendo que aquí está el puntero. Tenemos cuatro líneas o cuatro tesis de desarrollo que son la agricultura, la ganadería, la biotecnología y la sustentabilidad. Esos cuatro verticales son los que agrupan a las startups vinculadas con este ecosistema con el propósito de eso, de vincularnos, potenciarnos, desarrollar, compartir iniciativas y trabajar para esto que antes se llamaba o se empieza a nombrar como segmento AgTech, parte también de lo que menciona ITEC, pero hoy también es ClimateTech, hoy incluso se amplía. Y lo que tenemos es, no solamente desde la parte de agricultura particularmente, a mí me toca, de hecho, mencionar un poquito más, yo estoy en una empresa que hoy está vinculada con la parte sí genética y de biotecnología, pero en la ganadería, con el tema de la producción y la transferencia embrionaria en diferentes especies, pero lo que es la comercialización, también con otras biotecnologías reproductivas, como es la inseminación artificial, la edición genética, todo lo que se viene trabajando. Pero desde aprovechar las tecnologías con esa plataforma. Después, obviamente, la biotecnología como parte de esa bioeconomía que estamos viendo cada vez más, ¿no? Como todo este componente biológico impacta dentro de este sector agroganadero mundial pensando, de vuelta, en una alimentación sustentable del mundo, ¿no? En cómo estamos generando y produciendo alimentos para las demandas que va a tener el mundo el día de mañana. Cómo podemos producir de manera cada vez más eficiente y necesariamente de manera sustentable. Por eso, ese último vertical de sustentabilidad es algo que traza, es transversal a estos otros verticales que queremos trabajar desde las startups que formamos parte de esta iniciativa. Así que, bueno, ¿en quiénes somos? Acá ven las 16 primeras startups que se vincularon. De vuelta, estamos en la zona de influencia de Córdoba, pero esto es ya una convocatoria ampliada a aquellas startups, no solo del país, sino también de la región, que están trabajando en estas verticales y que, de vuelta, no quieren estar solos, sino tener un escaparate donde poder acceder a mayores, a veces, apoyos institucionales, a inversión, a colaboración, a generar alianzas estratégicas en el desarrollo de estas actividades. Como mencionaba, a mí me toca hoy jugar como CEO de GenGanAr, que es una plataforma ganadera, de vuelta, de comercialización, para también trabajar desde el bienestar animal, no tener que mover a los reproductores, ¿no? Ni al toro, ni a las vaquillonas, y poder llegar a otros países con el valor agregado que tienen las biotecnologías, ¿no? A partir de un termo, poder exportar esa genética de alto valor agregado para una producción también ganadera más eficiente. Así que, bueno, esto es quiénes somos, como hemos visto antes, las personas están detrás del grupo, pero, ¿qué queremos conformar? Y aquí tenemos eso, estas dos verticales de trabajo, dos vertientes, que es uno el modelo del clúster y otro el modelo del ecosistema. Son similares, pero no iguales. Aquí los hemos querido diferenciar simplemente con un término. El clúster que busca principalmente la eficiencia dentro de un mismo sector, empresas de un mismo sector que buscan llegar para cubrir un determinado mercado, un desarrollo, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos un clúster de biotecnología, acá en la provincia de Córdoba, que viene trabajando bien y fuerte con varias empresas detrás. Y tenemos también incluso clústeres tecnológicos, tanto en Río Cuarto como a nivel de provincia de Córdoba. Entonces, este modelo de clústerización, lo único que no tiene detrás es este elemento que es el capital privado, o el capital emprendedor o venture capital, que es capital de riesgo que invierten sobre las startups. El modelo de ecosistema, como modelo de red, lo que busca es generar innovación. Innovación a partir de qué? De tejer alianzas y conversaciones entre actores públicos, privados, académicos, empresarios, emprendedores, para trabajar en resolver dinámicas desde este modelo de ecosistema. El ecosistema, siempre hacemos el juego de palabras, ¿no? Abandona lo que es el ego-sistema de algún emprendedor o empresario, porque no es hacerlo solo, eso es trabajar en conjunto, generar un sistema que potencie, que beneficie, la actividad de todos los que lo integran. Por eso, nada, como dos definiciones muy sencillas, el clúster, como decía, se enfoca en la especialización y competitividad de una industria específica, un determinado sector, en un área geográfica, ¿no? En cambio, como ecosistema, nos enfocamos en la colaboración y decimos, y el intercambio, también, ¿no? Compartir recursos para desarrollar en conjunto y de manera potenciada soluciones que sean innovadoras en este entorno empresarial de soluciones a partir de las tecnologías, porque todas las startups, compañías, nos estamos apoyando en el componente hoy tecnológico y digital para poder potenciar soluciones que tengan un alcance global. Así que, bueno, desde acá, simplemente significando quiénes son esos cinco puñitos en lo que hace a la innovación, que es lo que nos toca o lo que promueve este hub de agroinnovación. Por una parte, el emprendedor, dando ese primer paso, emprendedor, emprendedora, teniendo esa iniciativa, esa idea que se pone en marcha, se lleva al campo. Además, los empresarios, porque muchas veces vemos la alianza y hoy, esto mismo que contaba Juan Ignacio, ¿no? Desde una empresa fuerte y consolidada como es YPF, empezamos a ver cada vez más el corporate venturing, ¿no? Como empresas tradicionales, que son barcos, son trasatlánticos, muy grandes, ¿no?, que se mueven, empiezan a ver las lanchas que empiezan a circundar el mar, ¿no? Lanchas que son más livianas, más ligeras, que son muy rápidas, que son las startups. Y no hay que verlas justamente como competencias, sino como pueden complementar. No es una amenaza para el negocio, sino algo que puede desarrollar nuevas iniciativas sin tener que participar internamente dentro de la estructura. Entonces, hay parte de ese corporate venturing y de la alianza entre empresas ya establecidas con las startups. Lo mismo, el mundo de los científicos. Esto es una búsqueda continua de soluciones e innovaciones. Con lo cual, esto como espacio de generación de conocimiento, de investigadores, aquí es donde tenemos que encontrar, ¿no?, los nuevos pasos desde cómo llevar también el laboratorio al campo y a la empresa, ¿no?, a ese vincular. Tener esos puentes para conversar. Y que, obviamente, también llegue al propio laboratorio, a la propia investigación, las necesidades del campo, ¿no? Que tengamos continuamente esos puentes para generar esa, decimos, triple alianza, ¿no?, público-privada-académica. Asimismo, bueno, soñadores, porque, como decía, nadie dijo que esto fuese fácil. Y, obviamente, hay que tener una visión sobre algo que no existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo podemos vincular? Y cómo podemos atraer talento, muchas veces, y capital, otras, para poder llevarlo a cabo. Así que, bueno, es parte de estos cinco pasitos para la innovación. Y el último es el riesgo, ¿no? Este capital riesgo porque alguien tiene que apoyar, ayudar. Aquí no tenemos becas detrás, sino que muchas veces esto arranca, ¿no?, desde una autofinanciación de los propios emprendedores y después hasta ponerlo en marcha y poder construir algo que sea sustentable por sí mismo, que pueda crecer, necesitamos el apoyo. Y ese apoyo, afortunadamente, existe. Les vamos a contar cómo, porque hay tanto apoyo público, privado, para poder desarrollar estos proyectos. Pero estos son los cinco elementos que nos llevan y nos impulsan a poder desarrollar propuestas y proyectos que sean innovadores. Desde ese lugar, y también estando en esta casa, y justamente con lo que ha comentado Marco, que verdaderamente quiero destacarlo, como persona que ha pasado por diversas universidades en el mundo, o sea, tener oficinas de vinculación tecnológica con esa propuesta, con posibilidades de incubación a nivel local y a nivel universitario, es una grandísima oportunidad que no deberían dejar pasar. Pero también contarles que a veces hay que salir de la caja del día a día y ver que fuera también hay otras oportunidades. Incluso a nivel Río Cuarto, hoy, desde la municipalidad, también con la Secretaría de Innovación y de Emprendimiento, hay espacios de innovación para acompañar, para ayudar, para asistir, porque muchas veces en esos primeros pasos uno necesita asesoramiento, acompañamiento profesional y especializado. De vuelta, saber que no estamos solos. Y particularmente en esta provincia de Córdoba que tenemos, vamos a llamarle como un oasis de emprendedores, yo les tengo que hablar en primera persona. Yo sé que Genganar, si no hubiese sido por la agencia Córdoba Innovar y Emprender, que tiene al Ministerio de Ciencia y Tecnología detrás, a día de hoy probablemente no existiría como compañía. Primero, sin conciencia de start-up, porque nos incubaron, nos apoyaron, nos aceleraron. Es más, hemos tenido coinversión, además de la inversión privada, hemos podido tener inversión pública y programas de acompañamiento, de perfeccionamiento de nivel internacional, en ese sentido. Así que, que sepamos también que hay disponibles dentro de la provincia otros programas e iniciativas, porque mencionamos acá fundaciones, que también están, como la Fundación EMASED, también de Córdoba, Endeavor, que participa mucho más, también acompañando a emprendedores. Hay otras fundaciones, como la EGEN Argentina, el Global Entrepreneurship Network, formaciones que incluso hemos traído a Río Cuarto, como Empretec, para formar y acompañar emprendedores. Esto es competencias y habilidades que quizás no podemos tener desde nuestro conocimiento, saber que fuera, si queremos hacerlo, podemos tener eso, recursos, medios, para que nos ayuden a desarrollarlo. Así que, bueno, compartirles esto. De hecho, dentro de los datos que se manejan, tanto la provincia de Córdoba como Río Cuarto particularmente, tiene la mayor proporción de startups vinculadas con la vertical Actech por número de habitantes de toda la Argentina. Entonces, bueno, la idea es seguir estimulando y que esto se pueda convertir en un polo y en un centro desarrollador de estas iniciativas. Por eso les cuento qué es lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos un roadmap muy sencillito porque este Hub 4 se crea el año pasado, 2022. De hecho, a fines de agosto, en septiembre, perdón, nos presentamos en la rural por primera vez e hicimos ese lanzamiento con estas primeras startups que formaban parte de este grupo. Como si nos sobrase el tiempo, además a los que estamos como emprendedores, pues bueno, tuvimos que generar en este tiempo extra un espacio para juntarnos, para deliberar, para definir cuáles serían los propósitos, cuáles eran inicialmente nuestras necesidades como empresas, cuál era el diseño que íbamos a hacer en cuanto a este espacio y grupo de trabajo y obviamente cómo lo íbamos a preparar para ese lanzamiento. Así que, último cuatrimestre del año pasado tuvimos el mismo y durante este año 2023 hemos avanzado formalmente en espacios con la constitución legal de todo el grupo, toda una organización administrativa y financiera, porque obviamente hay que financiar las actividades del grupo, hemos tenido que buscar un coordinador y las primeras iniciativas de extensión de conocimiento y de vinculación, de poder traer a profesionales que aporten a las startups del grupo o a las startups que se van acercando con conocimiento que pueda ser de valor. También estamos en el proceso de scouting de nuevos socios, de búsqueda de aquellas empresas o aquellos emprendedores vinculados con estas cuatro verticales que se quieran sumar a la iniciativa y a este ecosistema. Y después, obviamente, tenemos una línea de trabajo establecida para los dos próximos años donde decimos, bueno, 2023-2024 está este trabajo, 2025 es el propio camino, el que nos va a ir marcando la velocidad, el ritmo, las necesidades de aquellos actores que conforman parte de esta iniciativa y de este ecosistema. Así que, bueno, en esto venimos trabajando, acá se me ha corrido un poquito la diapositiva, pero simplemente dos definiciones, también, desde el mundo de la empresa, hoy en las startups se habla de propósito, de transformación masiva, pero en esto de trabajar la identidad y el propósito de la compañía, como misión que estamos buscando, ser ese ecosistema que mencionábamos que impulsa la agroinnovación para resolver desafíos globales, como con soluciones que se están trabajando acá por parte de científicos, por parte de emprendedores, podemos atacar y resolver problemas globales vinculados con el sector agropecuario. Por eso decimos que nuestra visión a cinco años establecida es, somos ese ecosistema que atrae, vincula y potencia ese desarrollo exponencial de empresas e iniciativas innovadoras para el agro o para el sector agropecuario. Ya sabemos quién es el público, cuál es el cliente, obviamente tenemos un conocimiento de lo que es el mercado, a nivel no solamente de la TAM, sino ahora vamos a mencionar cómo queremos estar en el mapa como ecosistema para poder aportar desde estos elementos que son esa misión para que existimos y esa visión, cómo queremos vernos a futuro y que nos vean. Y desde esa mirada es justamente complementar para ser el primer ecosistema, diríamos, de habla castellana en el mundo. Estos son los ecosistemas que hoy existen a nivel ACTEC, dentro de esta vertical, a nivel internacional. San Luis, Missouri, en Estados Unidos, donde, bueno, tanto el grupo de SIGMATRI, SELES de METER han estado y también ya hay vinculación incluso con la gente de Pampa Start allá para ver cómo están haciendo y cómo están consiguiendo que esa localidad, esa ciudad sea referente, sea atractor de emprendimientos, de inversores, de estudiantes que quieran ir a desarrollarse porque tienen un ecosistema alrededor que les permite. De vuelta, si uno pone una semilla en tierra fértil, es mucho más fácil que después pueda tener fruto, porque va a tener ahí, sabemos, más fertilización, tiene buena luz, tiene buenos ingredientes. Tenemos más a nivel Latam, Piracicaba, en Sao Paulo, donde ha habido un grupo y un ecosistema, que de hecho una de las Big Four, de las cuatro multinacionales, adquirió ese ecosistema, con lo cual hoy deja de tener este componente ya de ecosistema para estar absorbido ya por una multinacional, acá lo que hemos formado es este Hub 4 de agroinnovación, que lo que pretende es eso, desde estos cuatro verticales y con una mirada no solamente a nivel región o continente, sino a nivel global, poder, como decíamos, atraer, vincular y promocionar el desarrollo de iniciativas vinculadas con agricultura, ganadería, biotecnología y sustentabilidad. Después, obviamente, tenemos Tel Aviv como referente con otro tipo de industrias, con otro tipo de miradas y de inversiones, lo mismo que en Holanda y en Nueva Zelanda. Así que, bueno, nuestro objetivo es ir estando en el mapa y que aquellos emprendedores vinculados con estas temáticas puedan tener un espacio para que los contenga, los promueva, se puedan desarrollar y puedan intercambiar conocimientos y oportunidades de negocio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, no voy a entrar mucho a desarrollar esta diapositiva de evolución o de diferentes revoluciones industriales, pero sabemos en la etapa en la que nos estamos encontrando hoy y qué es lo que ha traído la tecnología y qué trae la digitalización y toda la gestión del conocimiento, los datos y todas las nuevas tecnologías para potenciar a un mundo que está ya globalizado, no lo podemos negar, estamos a un clic de distancia del último paper que se ha publicado para acceder al conocimiento y donde ese know-how, ese conocimiento puede ser aplicable en otros mercados. Entonces, aprovechando este espacio de la digitalización y viendo que los tiempos son cada vez más cortos de estas revoluciones, vamos a decir que esta re-evolución vamos a proponerla desde el espacio privado, desde el espacio individual para convocar a que cada vez seamos más quienes estemos trabajando apoyándonos en esto que ya existe para poder dar soluciones a las demandas que el mundo nos va a llevar en los próximos años, sabiendo los desafíos que tenemos, sobre todo, particularmente desde el tema alimentación, energía y recursos naturales. Así que también lo queremos poner en el mapa con esa mirada hacia lo global de cómo se generan riqueza en los países y cómo la generan. Y pueden ser desde diferentes variables, de hecho vamos a ver después en número cómo son los clústeres de exportación, particularmente en Argentina y lo podríamos hacer basado en recursos naturales crudos, base, como cuando exportamos el commodity o cuando ya es un specialty o un know-how con un valor agregado, por el diferencial que va a tener de impacto y de generación de divisas o de riqueza. Pero aquí estamos apuntando, sobre todo, a empresas basadas en conocimiento. Lo que hay detrás es conocimiento aplicado para poner en valor y dar a las soluciones. Sabemos que lo que puede ser industria de manufactura, lo que es comercio, la banca se está transformando, toda la industria financiera a nivel internacional, para turismo tendríamos mucho, entonces nosotros particularmente basados en estos dos últimos conceptos que son los recursos naturales que tenemos en esta tierra tan rica y riquísima y el capital intelectual, el conocimiento que hay, cómo lo vamos a poner en valor para que esto sea un capital exportable y que nos permita seguir trabajando desde acá y poder generar recursos fuera. Esa es un poquito la soñada y parte también de la responsabilidad social e individual que vemos en nosotros, de devolver algo y aportar valor. Acá, simplemente en estos números, como para mencionarles, el complejo exportador de Argentina, 2022, si tomamos estos datos, el complejo agroexportador, sin tener en cuenta el complejo pesquero, que acá se le deja fuera, pero obviamente lo tendríamos que incluir, ya cubre el 55% de las exportaciones y de la generación de riqueza o de valor. Y, de vuelta, aquí no estamos tocando todos los recursos naturales, porque justamente, perdón, la parte del complejo petroquímico, que está en tercer lugar, no lo estamos tomando como parte de recursos naturales, ni lo que es la parte de oro, plata, etcétera, etcétera, todo lo que compete a la parte también de minería. Entonces, viendo que estos elementos vinculados con la agricultura y con la ganadería, ya representan el 55%, con una exportación, digamos hoy, más básica, del producto más de base, no con la transferencia de este valor agregado, qué oportunidades tenemos para desarrollar. Así que, bueno, como para ir cerrando, las conclusiones serían, que por una parte no nos alcanza solo con el talento, que es necesario unir esfuerzos, como dice aquel lema, dice, si quieres ir rápido, andas solo, pero si quieres llegar lejos, tendrás que ir acompañado. Esto de que la unión hace la fuerza y, sobre todo, cuando nos tenemos que complementar en equipos cada vez más heterogéneos y multidiversos, para poder llevarlo y hacerlo posible. Así que, bueno, desde este lugar invitamos y convocamos, para que se unan y para entre todos poder esforzarnos e ir adelante. Después, eso, podemos seguir exportando materia prima sin valor agregado o que se nos vaya el talento y no devuelva el valor agregado, porque es bueno que el talento vaya afuera, pero, bueno, uno lo dice como expatriado y como repatriado, como adoptado también en esta tierra. O sea, uno puede ir a ver y a tomar las mejores prácticas fuera, pero después, ¿cómo las puedo también poner en valor? Aquí hay mucho por hacer, por desarrollar y por mejorar. Entonces, nos podemos poner, nada, en un escenario, de vuelta, luego voy a hablar como emprendedor, en la queja y en la problemática o como protagonistas. El mundo tiene muchas oportunidades y el mundo tiene muchas necesidades. Y a veces está bueno, cuando se ve el mundo como el pasto de enfrente siempre está más verde, a veces es bueno también recorrer el mundo y después volver para ver y valorar todo lo que uno tiene acá. Y cómo desde ese lugar, ¿no?, y devolviendo también a la universidad todo lo que ha dado a la educación pública, es bueno, ese talento que tenga la oportunidad de generar valor agregado realmente, ¿no?, desde lo que ha tomado dentro y fuera para poder seguir exportando ese valor. Y después, bueno, en esa línea, ¿no?, hoy se ha mencionado, lo mencionaba también Marco, la propiedad intelectual fundamental. Para eso necesitamos primeramente el capital intelectual y tomarlo como tal. A veces hablamos de capital y uno parece que es el capital financiero, no solamente ese capital, hay un capital relacional, muchas veces social, hay un capital reputacional, incluso de confianza en el mundo de la empresa y los negocios, y el capital intelectual es fundamental, sobre todo trabajando en empresas basadas en conocimiento. Así que es donde podemos poner, nada, en valor y después registrar todos nuestros productos y servicios y tecnologías. Después, como mencionaba, previo a cerrar, generar oportunidades laborales de calidad, esto mismo que se ha mencionado también en el día de hoy, ver que es posible desde aquí, desde Río Cuarto, desde el interior de la Argentina, en diferentes provincias, estar generando oportunidades para que a otros se sumen y que veamos que podemos trabajar en lo que nos gusta, con gente que nos gusta, además, que nos desafía a seguir creciendo y nos estimula. Así que esto es para, de vuelta, saber que hay oportunidades y que si no las podemos crear. Y, por último, es este rol que, por eso hablamos de la responsabilidad social individual y casi empresarial, ¿no?, el rol que tenemos como emprendedores en la sociedad, también, por una parte, como generadores de riqueza, porque generamos oportunidades de empleo. Nosotros, en nuestra startup, en la actualidad, tenemos ya 20 personas trabajando entre Argentina y Uruguay, y más de la mitad de nuestro equipo ha salido también de esta casa, ¿no?, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, son oportunidades y son modelos también que estimulan a otros. Y muchas veces, cuando vemos que esto es difícil, que cuesta mucho, nos lo tienen que decir y reconocer, pero vemos que también es posible. Entonces, también tenemos un rol, en este caso, como modelo, como ejemplo de que se puede hacer, ¿no?, de incentivar y, además de generar trabajo, puestos de trabajo y oportunidades, es, bueno, dar un modelo para decir, bueno, tenemos que hacernos cargo, a veces, de la situación para poder encontrar nuevas soluciones y caminos. Así que, bueno, estas eran las conclusiones de mi parte. Muchas gracias a todos y abierto por cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Inigo. Excelente conocer esta realidad que la tenemos tan cerquita y de la que podemos formar parte solo con la decisión, ¿no?, y la articulación tan importante que existe entre las partes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, sí. Hola, muchísimas gracias por tu presentación. Quería consultar, me queda la duda, bueno, nosotros nos manejamos con capital privado. En el caso del input de capital público, ¿cómo se reparte, cómo se soluciona, cómo es? O sea, es como una NR que no se devuelve, es como un crédito, es como, o sea, dilución como parte de acciones. ¿De qué forma se materializa si uno recibe dinero del Estado, en este caso de una startup? Bien, bueno, hay diferentes líneas, ¿no? La principal, vos has mencionado el tema de la NR, si uno va a nivel estatal, hoy hay algunas líneas específicas en función de la industria, del proyecto, para poder recibir esa financiación como un aporte no reembolsable. Con lo cual, hay un aporte sin una participación accionaria. En el caso particular de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, tiene dos líneas de intervención. La primera, que es la que más se ha venido desarrollando desde el año 2019, es un programa de coinversión público-privada, donde, en este caso, la provincia, el ente público, por cada peso privado que se aporta como inversión, emparda, ¿no?, iguala ese peso con una inversión a mejor fortuna. Está así conceptualizada, ¿no? Es una inversión a mejor fortuna. ¿Qué significa? Si a la startup, el día de mañana, no consigue sobrevivir en el mercado, todos conocemos el tema del valle de la muerte, bueno, es a mejor fortuna. Entonces, no pasa nada, obviamente uno está informando, en todo momento, de cómo viene la compañía, y en el caso de que se tenga que dar un cierre, una desaparición, no hay ningún tipo de participación. En el caso contrario de un éxit, en este caso es una venta de la compañía, ahí se tomaría, hay una fórmula ya establecida de cómo participaría. No tiene participación accionaria directa bajo ese formato, pero en el caso de un éxit, de una venta, el día de mañana, a través de una fórmula, con la evaluación que tuvo en el principio y el aporte, habría como, nada, una devolución, ¿no? Una devolución de esa parte, de esa inversión. Ahora, el último programa que durante el año pasado, 2022, se implementó, y ahora está en estudio, es un programa de coinversión donde, de hecho, fuimos consultadas las startups a ver cómo veríamos, desde el punto de vista del directorio, ¿no?, de las compañías, la posibilidad de que el Estado entre como coinversor. Entonces, nos decían, che, ustedes van a hacer una ronda de inversión, si entran estos fondos de inversión, que a ustedes los han evaluado como compañía, bueno, si ellos ponen, pongamos 100, nosotros ponemos 100, pero ya en un formato de coinversión. Esto lo han llamado como un fondo bridge, un fondo puente, donde entrarían bajo esa vinculación. Así que son estos esquemas, ¿no? ANR, otro de coinversión pública a mejor fortuna, y la posibilidad de un programa de coinversión. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Íñigo, muchísimas gracias. Aplausos.